Somos locos, nuevos caprichosos, tontos, que maduran poco es la verdad No dejamos influenciar por los demás, no voy a pensar en ti, me he escuchado repetir Más de mil veces, mi cabeza no comprende Las palabras cruziz, los pretextos tontos, tu manera de fingir Me hizo cambiar, aprendí A no dar todo, a no dar todo, a no dar todo, no ser puerto, me hice fuerte por fin Para sobrevivir, lo celoso, un perpetuo, pero intento seguir Madurando por ti, gracias a que te conocí No me siento mal, no quedo en mi, debes de aceptar Todo fue por ti, mayor, tu atracción, menor, mi atención Fue con tu pasión, tu eronación Nos encontramos en el momento Me fue difícil decir adiós Y me propuse empezar de nuevo Y demostrarme a mi Y demostrarme a mi A no dar todo, a no ser puerto, me hice fuerte por fin Para sobrevivir, lo celoso, el perfecto, pero intento seguir Adorando por mi, a dar todo, a no ser puerto, me hice fuerte por fin Para sobrevivir, lo celoso, el perfecto, pero intento seguir Madurando por mi, gracias a que te conocí Gracias a que te conocí Gracias a que te conocí Me hice fuerte por fin Madurando por mi, gracias a que te conocí 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 Madurando por mi, gracias a que te conocí